Mi esposo es una persona tranquila y ya, mire, ese día, el día 7, mi esposo se va, que tiene un pedacito de tierra aquí en la montaña, él coge y se va a sembrar un maíz. Se le hizo a la una de la tarde y él dice que se acuerda que había solicitado en Puerto López que le vengan a poner la antena de CNT. Él se acordó que iban a venir, entonces él vino de allá a esa hora aquí a la casa. Estando aquí en la casa dice que se presenta a un amigo que se llama Silvino Holguín, le dice vamos a tomar un puro, le dice no me moleste porque yo no tengo plata, le dice vamos, vamos nomás, dice que yo tengo un dólar. En eso dice, se aparece el papá de Silvino y le dice yo tengo 50 centavos, vamos a comprar una botella de puro, se van a comprar la botella de puro, de ahí viene, dice, le parten unos cocos que tiene una mata de coco y se ponen a tomar. Se le acaba esa botella, compran otra botella, ya se sintieron mareados, los demás señores se fueron. Él también dice, ya estaba mareado, le dice yo ya me voy a dormir, pero en eso él no se acostó a dormir, sino que salió a caminar por el malecón. A lo que él sale a andar caminando por el malecón, él ve un bulto que venía, dice, varando ahí a la orilla del mar. Él se bajó abajo a la playa a ver qué era. Él va, dice, ya estaba el bulto, ya la orillita, ya solo tocaba, dice, apenita el mar ahí con el bulto. Él va y lo va a agarrar, pero como era tan pesado, él no lo pudo, dice, cogerlo él solo. Él en eso mira, dice, para acá arriba el malecón y ve un amigo que iba pasando. Y le dice, oye, ven, ayúdame, dice, a ver, qué es esto, dice, vamos subiendo. El otro se baja, que iba en una bicicleta, y baja y le vas a ayudar. Lo vas a ayudar y dice, entonces subamos. Le dice, ya pues subamos, dice, traémosla a la casa, lo suben a la casa, vienen y la entran en la casa. Tanto es que dentro de la casa aparece otra persona y le dice, ya pues dice, ábranlo, dice, ¿por qué no lo abren para ver? Mi esposo, como estaba muy mareado, muy borracho, le dice, ya pues abran ustedes, dice. Cogen un cuchillo y comienza a abrirle una persona de ellos, le abre el saco por la mitad. Sacan a ver qué era, y al ver qué era, dice, un paquete, sacan un paquete, todavía la curiosidad viene y le rayan con la punta del cuchillo. Le rayan con la punta del cuchillo, dice mi esposo, eso me cuenta él, me dice, ahí sí, cuando estaba abierto, yo lo quise de poner el dedo y ponerme en la lengua. Y dije, sí, esto es una huevada tan amarga, dice, ¿qué será? Dice, no, no, dejen eso ahí. Y de los tres que estaban, dijo, no, no, yo no quiero estar metido en esto, dejemos esa huevada ahí, que no sé qué será. Los otros dos se cogen y se van, y mi esposo coge y sale y va a comprar trago, va a comprar más trago para irse y tomar. Que incluso va a la tienda de Don Juan, a la esquina que es una cantina, ahí compra el trago. Él le vende, y en ese momento él lo ve que estaba hasta mojado, mi esposo andaba mojado la pantaloneta. Le vende el trago y mi esposo se queda en la esquina del malecón tomando. Se queda tomando ahí. Cuando él viene de regreso para la casa, la sorpresa que se encuentra es que la policía ya había estado aquí en la casa. Ya había estado aquí, y de que él no estaba, él regresa y le agarran a él, que él ya venía en el camino rumbo a la casa. Ahí se la van agarrando. Los señores policías dicen que en el parte ellos están informando, diciendo que ellos han avisado, venían haciendo un seguimiento, perdón, venían haciendo un seguimiento, porque ellos tenían información, dice, sobre esto, venían siguiéndole la pista, no sé qué, y al ver, dice, que ellos vieron que mi esposo venía, porque ellos ponen así, observaron una persona, dice, cargando un bulto, dice, a la espalda y trayéndola a la casa. Ya, no entiendo por qué ellos no la agarran si ven que viene trayendo el bulto a la casa, sino que eso pasó como a las cinco y media de la tarde, y los policías se lo llevan detenido en el parte, ponen que a las ocho y media de la noche. Entonces, no entiendo por qué, si ellos lo observan, a ese momento, ¿por qué no la agarran? Ya, eso ellos ponen en el parte, y que la casa era centro de acopio, en ningún momento es esas cosas lo que ellos están informando. Ya, no sé de a dónde saca esa información la policía. Lo que están haciendo es injusto sobre eso. Sí, exacto, es injusto, porque mi marido es una persona inocente, y a él lo que le gusta es tomar, eso sí, él es un borrachito. Él, todo el mundo lo conoce, que a él le hablan para jalar piedra o cortar sardinas, él se va. Pero lo que pasa es que la platita que él coge enseguida es para tomar, no es otra cosa. Él, si es en la mañana, él trabaja, en la tarde ya está borracho. Máximo dos días en la semana puede estar bueno, y ya empieza, empieza jueves, viernes, sábado, hasta lunes que viene a parar. Entonces, no entiendo por qué la policía tiene que dar esas cosas diciendo que sí, que mi marido le han venido siguiendo, que estaba esperando un desembarque, y que aquí la casa era centro de acopio. No entiendo, porque imagínese usted, si a pleno día, y es al pleno centro del malecón, todo mundo pasa y va a creer que si mi marido estaba involucrado en eso. No creo, porque para eso había esperado un lugar oscuro o desalojado de la población para hacer esas cosas. No, y aquí está todo el mundo presente y que están apoyando y todos conocen lo que es mi marido. Todo el mundo lo conoce, que no, no le digo que él no, no ha sido de esas personas. Ni fumón por decir que, ah, no, si ya le han visto que todo el mundo anda fumando, pues no. Si de repente, qué sé yo, se fumaba un cigarrillo, pero de repente, y de ahí no, él de tomar, sí, pero no es de que, y ni tampoco andar en la calle haciendo relajo, peleando como arman problemas en la calle. No, nada de esas cosas. No entiendo por qué la policía viene y hace cosas que no son, diciendo que sí, que él ha tenido esperando desembarque. No, no, no sé por qué él hace esas cosas. A la fiscalía hemos tenido unos testigos de que él, lo han testigado, que él, como lo conocen a mi esposo, de que él es un borrachito, le gusta trabajárselo para tomar. Pero de ahí, de en otra manera, no, porque él no, no es de esa clase de personas que, como lo infama la policía, ya. Había también declaraciones de la policía por dos ocasiones, se le ha mandado citaciones, no se han presentado. No sé por qué, no, no, no entiendo, no sé.